Vamos a lavar a Jehová, con pandero y danza Vamos a lavar a Jehová, con pandero y danza En el cielo se oye lo que nos dijo en la lecanidad En el cielo se oye lo que nos dijo en la lecana Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Buenos alabar de Jehová y cantar, salmos a tu nombre Buenos alabar de Jehová y cantar, salmos a tu nombre Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que sana Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Como un rayo llegó, cayendo sobre mí Como un rayo llegó, cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema y quema Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Un día decidí lo que haría, con la vida perdida No quería seguir, de los caminos llenos de pecado Quería salir, de esas oscuras tinieblas Donde me metí La vida, no es como yo creía Nunca supe vivirla, siempre me equivoqué Que triste fue vivir esa vida Arrastré a mi familia, hasta más no podré Pero un día, vino Cristo a mi vida Una sábana negra, arrancó de mi ser La vida, no es como yo creía Nunca supe vivirla, siempre me equivoqué Qué triste fue vivir esa vida Qué triste fue vivir esa vida Arrastré a mi familia, hasta más no podré Pero un día, vino Cristo a mi vida Y una sábana negra, arrancó de mi ser Y una sábana negra, arrancó de mi ser Y una sábana negra, arrancó de mi ser